¡Adiós! Tantas roces, no te digan tantas cosas Tantas rocas, no te digan tantas cosas Y como me quieres Repito Tantas rocas, no te digan tantas cosas Tantas rocas, no te digan tantas cosas de esas cosas que tú no me querés, me perdonan por todas las cosas, cuando quieras y que me quieras. Fueron tú, la verdad sabré que te lloras, la pasión que está en mi suerte, yo vivo enamorado de ti, que lo van a querer. Un par de dos años, usted sabe de esto, por eso estoy aquí, tú me ves que ya me estoy poniendo miedo, tú me ves que ya me estoy poniendo miedo, y decirte, tú me harás a ver, por lo que veas que es el viejo más sabroso, pero poco, tú me harás a ver. Pero borranse un poquito, borranse un poquito, Ese amor, va tanto y salvo y sentido, ese amor, que ya consigo bien. Ese amor, Ese amor, que ya consigo bien, Ese amor, que ya consigo bien, que se me pierde, como tú, pero no lo tienes. bueno lo muchísimo, yo vivo enamorado de ti, por lo que veas que ya tienes. Es decir, todo el día en la vida, que ya puedo saber, y la vida en la vida, y la vida en la vida, y la vida y la vida, y la vida en la vida, y la vida en la vida. Yo vivo lágrima, mi vida en la vida, ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuido! ¡Esos hombres no vuelven a salir! ¡Pare, cargarrano! ¡Nos vamos, mamacío! ¡Cuidado, cuido! 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 De todo ese amor, de todo ese amor Y al fin que se encuentra repetida Al fin que se encuentra repetida Y me diré, sabía haberme conocido Y seguidame que mis mejores días Y los días de ella, como mi cariño De ese amor, bastante sencillo De ese amor, que ya casi no viene De ese amor, de ese dinero Eres como tú, y ahora no lo quieres Hoy os voy a dejar tu interrata De ese amor, de todo ese incentivo De ese amor, que ya casi no viene Ay, de ese amor, de ese le da De ese amor, que ya casi no viene De ese amor, que ya casi no viene Y ahora, como quieres Y ahora, como quieres De ese amor, que ya casi no viene Y ahora, como quieres